Ok chicas, buenos días. Aquí estoy de nuevo, pero ahora no tan. Ahora vamos al de la mañana. Ya tengo la cara enjuagada, igual, tonificada y todo. Entonces, mi cremita, igual como les expliqué el de la noche, que depende como tú sientas la piel. Quiero para que miren qué tan bonito queda el maquillaje con estos productos. Ya les dije que yo exagero, pero porque yo tengo demasiada, demasiada seca mi cara. Ahora les quise venir a hacer uno como, yo me lo he hecho hasta en los ojos. Y aquí más, miren lo que les digo. Y a mí está un poco menos pronunciada mis ojeras, mis líneas de expresión. Manchitas también. Igual, me pongo también un poquito en la mañana de las ampolletitas del ácido hialurónico. Y me ha funcionado a mí hasta como un tipo primer. Pero, de todos modos, preparo mi piel, ¿no? Ya hay muchas que las van a preferir usar nomás en la noche. Como mi cremita sí trae protector solar, pues ya está protegida mi cara. La estoy preparando para el maquillaje. Mira, que miren qué tan bonito queda el maquillaje. Miren lo que les digo de los surcos que tenía muy pronunciado. Se me están poco a poco desvaneciendo. Muy, muy padre. Pues yo aquí hasta ahorita, pues ya me hice la ceja y todo. Me lo voy a preparar de una vez con mi primer. Pues yo uso este, no sé el que ustedes usen. Como yo tengo la cara seca, este me funciona a mí. O sea, es un poquito nomás, depende. Nomás hoy es para el diario nomás. Un maquillaje rapidito para ir a unas citas. Ya es todo. Ok. Voy a preparar mi párparo. Voy a poner un poco de sombra. Porque no me miren tan fogo ahora. Que miren que con maquillaje se mira más bonita tú. Con los productos. La cremita de colácea, las ampolletas. Algo rapidito para ir a la escuela. Para ir al mandado. Esto es lo que usualmente yo me hago. Anoche me dio vergüencita. Nunca vi eso así, salido así sin nada de maquillaje. Lo dije, pues no voy a aventar. Ya tengo. Sí. Muchos les gusta prepararlo con polvo. Y esa a mí en lo particular no me gusta. Voy a usar unas sombritas que me saqué con Erika. Voy a usar una cosa a mi pestaña. Ya ustedes hacen su rutina como la hagan. Yo nomás les estoy presentando los productos. Y yo estas bolsas las tenía súper, 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 súper pronunciadas. Que no se me bajaban con nada. ¿Qué? A mí a los que les gusta preparar el párparo se echan polvo. Yo no particular no me gusta porque como les comento, yo soy de piel muy seca. Y a mí pues la clase de tratamientos y todo que uso, me la seca aún más. Dicen que entre más agarres así, agarras más presión para difuminar. Tienes que agarrar el pincel más sueltito para que quede difuminadita tu sombra. Bueno, es lo que he aprendido de ahora. Pues profesional, sí soy porque soy cosmetóloga, ¿no? Pero hay unas que se enfocan en hacer otras cosas. La cosmetología pues es de pieza a cabeza. Y en particular pues me gusta más el cabello. Pero pues sí tengo noción un poco de todo lo demás. Y pues ahora con lo de las cremas y la ampolleta pues me está gustando más lo de el cuidado de la piel. No, 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 no. Nada más un poquito de brillito aquí porque ahorita voy a dar más intensidad con otro cafecito. Y es todo lo que vamos a hacer rapidito esto. Nomás es una demostración para qué. Miren cómo queda la piel y cuando ya es maquillada pues más. Que no digan que es photoshoot. Con el ritual de belleza, con la crema de colácea, con los ampolletas de ácido diagrónico. Que nosotros también podemos vernos bien. Este es un maquillaje sencillo nomás para ir a una cita. A ir a dejar a la niña a la escuela, qué sé yo. Demostrarles que se mira muy bonita la cara ya preparada con estos productos. Yo se los confieso tenía mi cara súper seca. Y ya está demostrado que también sirve para la cara grasa. Nomás no es tanta porque luego luego la absorbe tu piel. Después se los hago otra vez. Pues es dependiendo, ¿no? Yo a veces exagero. Pero por mi tipo de piel. Por tanto tratamiento. Yo la tengo súper, súper seca. Pero ahora me ha ayudado muchísimo. Porque no es de que se te quita o así. Te dura todo el día. Te dura hidratadita tu piel. Muy sobrado, muy padre. Y se me ha gustado las demostraciones para que no. Miren que es puro escándalo. Y puro cosa. Miren que es puro escándalo. Una rifa muy padre está. De una amiga ahí que tengo en el Face. De la Erika que me regaló. Pues me la saqué. Y ve gente que me ha dado cuenta. Yo todos los días amanecería con mis ojos bien inflamados. Porque como les digo. Yo uso tratamientos muy fuertes. Muy, muy fuertes. Pastillas, tras pastillas. Y pues todas las noches. Y amanezco. Amanecía muy, muy inflamada de mi cara. Y hasta eso me ha ayudado. De mis ojos. Que pues así personas. Ay, te ves muy cansada. Y ahora me dicen. Ay, ¿qué te estás echando? O sea, crean o no. Si lo nota la gente. Bueno, ahí la vamos a dejar. No quiero hacerles eso muy largo. Quiero ponerme el maquillaje. Para que miren. Qué tanto ha de queda la piel. Ah, qué loco. No, 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 no. No me gustan. No puedo. Ah. Tengo que dejar secar un poquito. Y la voy. Ay, es que yo no he apoyado con la mano. Yo tengo que agarrar más piecitas. Y la voy a poner. Ya va cambiando. Ya va cambiando el ojito y la piel y todo. Y rapidito, rapidito. Quiero ponerme el, pues, el maquillaje. Para que miren qué tan bonito queda. Ya con nuestra cara, con nuestros productos. Porque a mí hasta no podía hacer ni un maquillaje. Porque todos me secaban mi piel. Y este no te hace como un protector. Porque, pues, aparte de tener protector solar. Y te protege muy, muy, muy bien tu piel. Y, pues, tienes que hacer la preparación de tu piel. Antes que nada. Para que esté cubierta. Ay. No puedo con estas pinzas. No puedo con estas pinzas. Pues, el que ustedes usen. Ay, yo, pues, me gusta ponerme la luz aquí. Mira, ahí se van tapando las bolsitas y todo. Pero se fijan que tu cara queda iluminada. Muy, muy, muy padre. Bueno, ahora, pues, yo me hago un mergurje de. Después les voy a mostrar también uno, un producto de maquillaje que voy a empezar a usar. Ahora, ya que lo trate, les cuento. Ahora. Bueno, que traigo pijamas abajo. Yo soy muy rara para atinarle a la base. Me pongo de varios, pero es todo. No mucho, ¿qué? No mucho, ¿qué? Se mira medio blanquito. Pero. Se oxida este. Y ya como que se. Impregna en tu piel. Bien, bien, bien. Miren como, muy, como payasa. No se preocupen, porque. O sea, sigue lo demás. Ahorita sigue lo demás. Ata, ata, ata. Ya un revolte, hijo de. Quiero que miren, miren, miren que lo bonito que te queda la base ya. Ya puesta. Pero ya no me la difundo más bien, bien. Ahorita. Como que esta luz está más, pero. Ahorita ya con. Voy a echar un poco de contorno y eso. Usted es don gorri, don gorri. Aparte, me quiero poner como. Un azulito. Ya va cambiando, ya va cambiando. Un. Y ahorita ya se. Se está compactando. Pero verán que tan maravilloso se siente tu piel. miren cómo va cambiando ven y ahorita por lo demás bueno entonces vamos a poner nomás un poquito de contorno en polvo no estoy muy frentona, me chocaste en media frente y ahora y ahora voy a agarrar un poquito de blush y el iluminador ven cómo va cambiando yo casi no hago esto por lo mismo que les digo que tengo la cara muy seca pero lo voy a hacer porque te queda muy bien marcadita tu cara con esto un poquito aquí y aquí me faltó un poquito la nariz un poquito también no más para el diario no hago muy mucho entonces ya después para quitar polvos y todo hago esto ya es cuestión de cada quien si quieres ponerle si quieres ponerle más blush o más más todo por último vamos a usar el iluminador yo no más les quería demostrar para que vieran qué tan bonita se ve tu piel ya preparada y todo me voy a poner nomás un lipstick bien rapidín ya para que miren cómo termino esto y ya pues ya lo último en lo que les digo pues ya cada quien su ritual de de cómo lo hagan pero miren ya lo último ya se lo acabé mija el mío se me acabó y esto chicas miren así es como quedó cuando preparas bien tu piel con los productos cremita que trae protector solar y todo y ahora las nuevas ampolletitas de ácido y alurónico y así que de chicas ya no ya lista para el día ok muchas gracias y que pasen buen día no lo quería hacer tan largo pero dios me los bendiga a todos bye